Aquí estoy Jesús, te vengo a visitar Necesito tu luz en mi caminar Necesito tu luz en mi caminar Que tu Espíritu me ayude Según tu promesa, oh Señor Me llene de fuego y de calor Vengo a llenarme de ti Vengo a unirme a ti Aquí estoy Jesús, te vengo a visitar Necesito tu luz en mi caminar Necesito tu luz en mi caminar Yo sé, sin ti nada se puede Por eso vengo ante ti Lléname del fuego de tu amor Vengo a llenarme de ti Vengo a unirme a ti Aquí estoy Jesús, te vengo a visitar Necesito tu luz en mi caminar Necesito tu luz en mi caminar Quiero cumplir tu mandamiento Clarificar tu palabra, oh Señor Llevar tu alegría, oh Señor Vengo a llenarme de ti Vengo a llenarme de ti Vengo a unirme a ti Hoy Jesús, te vengo a unirme a ti Necesito tu luz en mi caminar Necesito tu luz en mi caminar Que tu Espíritu tu luz en mi caminar Que tu Espíritu me ayude Según tu promesa, oh Señor Me llene de fuego y de calor Vengo a llenarme de ti Vengo a unirme a ti Vengo a unirme a ti